No existe población más atractiva que cuando se viste de fiesta, y si a ellos se le añade un motivo principal como el mango o la pitaya, el atractivo es aún mayor. Por eso recientemente las delegaciones municipales de Santiago y Miraflores se llenaron de alegría durante los recientes festejos de la pitaya y el mango 2022, ya que desde el inicio de la pandemia no había sido posible organizarlas. Por ello, el pueblo se llenó de algarabía, música y colores durante cinco días consecutivos. Correspondió al presidente municipal de Los Cabos, Oscar Lex Castro, llevar a cabo la inauguración de estos festejos, en los que estuvo acompañado por la presidenta honoraria del sistema DIP Los Cabos, Flor Aguilar de Lex, así como del delegado de Miraflores, Juan Domínguez, y el de Santiago, Oscar Manríquez. Estuvieron presentes acompañándolo autoridades de la XIV Administración Municipal y de los tres órdenes de gobierno. Luego de cortar el listón, recorrer los puestos de ventas de artesanías y dulces típicos de la región, encabezar la entrega de premios a participantes de los concursos y coronar a las reinas de las fiestas del mango y la pitaya, el alcalde reconoció la unión de las dependencias por hacer posible estos festejos. Primeramente agradecerle al delegado que nos permita estar aquí con ellos en esta tradicional Feria de la Pitaya. La verdad que me da mucho gusto estar aquí acompañado de los diputados, de los delegados y sobre todo de los delegados porque es muy importante hacer unión todos, trabajar juntos en distinto de colores de partidos. Es una sola línea, es la 4T en la XIV Administración Municipal, pero sobre todo apoyar y apoyar a las delegaciones cuando se tiene este tipo de eventos que representa pues la unión, la unión familiar. Y agradecerles a quienes hicieron posible todo esto porque no es nada más llegar y mira qué bonito que don. Hay que seguir echando muchas ganas, seguir preservando nuestras tradiciones y por supuesto que la XIV Administración le apuesta. En su mensaje el presidente municipal de Los Cabos dijo que a través de las delegaciones municipales hay el compromiso para los habitantes de esa zona para seguir acercando los programas y apoyos que el gobierno con sentido humano destina para quienes más lo requieren.